I already know my sister Lindsay Lohan puso Instagram de cabeza, la actriz publicó una foto de un atrevido desnudo que hizo para la revista Playboy pero borró la foto de su red social. De acuerdo con Publimetro, la imagen en blanco y negro presenta a la protagonista de Juego de Gemelas portando únicamente tacones, apoyada en manos y rodillas sobre un sillón. En pocas horas la publicación ya superó los 300.000 likes en la red social, en la que tiene un total de 7,1 millones de seguidores. Aunque la imagen fue borrada por la misma artista, sus fans ya le habían tomado captura de pantalla y la replicaron. Fue a finales de 2011 cuando Lohan decidió quitarse la ropa y posar en la legendaria, revista del conejito. Era tal la atención captada por la sesión que en octubre de ese año se filtró la portada de la publicación, en la que aparecía sentada sobre una silla roja cuyo respaldo imitaba el logotipo de la revista. Ella era la figura del número enero, febrero de 2012 y no se vendería hasta el 15 de diciembre de 2011, pero alguien obtuvo antes el ejemplar de la publicación y se compartió ampliamente en internet. Un representante de Lohan dijo entonces que la sesión de la actriz fue «absolutamente fantástica» y con mucho gusto, cuando la estrella posó para la revista tenía 25 años y recientemente había cumplido una condena de cuatro horas en prisión por haber violado los términos de su libertad condicional, por conducir bajo el efecto de sustancias. En la sesión fotográfica, Lohan hizo homenaje a Marilyn Monroe, una de las legendarias estrellas que apareció en la revista fundada por Hugh Hefner. Lohan imitó algunas de las poses de Marilyn en la sesión que se publicó en el primer número de «Playboy», publicado en 1953. Lindsay Lohan anda muy sentimental, pues además de recordar su denudo para «Playboy», la actriz se reunió con el único hombre con el que nos hubiera gustado ver de su mano, Jonathan Bennett, mejor conocido por su papel en la película «Chicas pesadas», como Aaron Samuels. La pareja compartió una foto de su reencuentro en sus cuentas personales de Instagram y de inmediato se convirtieron en tendencia «han ganado más de 300.000 me gusta» y miles de fans les han dejado comentarios. Adiós a los escándalos después de darse a conocer en como estrella infantil, su vida cayó en los excesos y escándalos. Fue detenida varias veces por manejar bajo efectos de sustancias y condenada a prisión. También se le acusó de robar un abrigo y estuvo en rehabilitación. La actriz decidió dar un cambio a su vida y salió de Estados Unidos para vivir en Londres y luego en Dubái. Finalmente Lindsay se trasladó a Grecia para desarrollarse como empresaria, pues creó el club de playa Lohan Beach, Club Mykonos. Punto. En una reciente entrevista para New York Times, Lindsay declaró que… ¡Suscríbete al canal!